Hola, ¿qué tal? Feliz jornada de martes. Para esta jornada específicamente las condiciones del tiempo no van a mejorar. Lastimosamente hay zonas donde está sufriendo la gente por esa cantidad de lluvias, suelos totalmente saturados. Bueno, la precipitación principalmente después del mediodía, en horas de la tarde y en horas de la noche, se va a manifestar en al menos el 85% del territorio hondureño. Y justamente son canales de humedad que están arrastrando humedad desde el litoral Caribe, manifestada en lluvias y también arrastrando humedad desde el Pacífico. Por eso todas las proyecciones nos apuntan a que en horas de la tarde tendremos buenos volúmenes de precipitaciones en el territorio hondureño. Todas estas zonas moradas es agua precipitable que está ingresando por el nor-oriente y alcanzando zonas del centro, occidente y hasta la zona sur recibe precipitaciones para esta jornada. Los volúmenes en milímetros, aquí los vemos cómo van aumentando conforme pasan las horas, más acumulados, más acumulados sobre lo que ya tienen nuestros suelos saturados. Mientras las temperaturas pues continuarán por debajo de los 30 grados y solo en zonas costeras van a superar esos 30 grados Celsius para esta jornada. Los vientos con rachas muy sensibles en horas de la tarde y en zonas altas y esto va a ocasionar que el oleaje se dispare cerca de Islas de la Bahía, 1.3 metros. Así que a tomar precauciones, por favor. Y esta es una alerta temprana que estamos emitiendo porque algunos modelos nos están indicando la probabilidad que para el próximo lunes se forme un huracán cerca del territorio hondureño, al norte del departamento de Gracias a Dios, indistintamente de la trayectoria que pudiese tomar, va a generar intensas lluvias en toda la zona costera y esto pues asociado a un frente frío también que va a coincidir sobre el litoral caribe hondureño, pero por ahora es una probabilidad, lo estamos monitoreando y se lo vamos a conocer nada más como prevención, mientras las temperaturas cerca de nuestra zona costera pues estarán en 30 grados y por eso es que estos fenómenos una vez se forman vienen hacia nuestro sector porque el resto está totalmente frío. Así que atención con eso y a tomar las precauciones del caso. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia y si se convierte en noticia que sea una noticia buena, por favor.